¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Bienvenidos a Mejurubal 2! ¡Este es Pacopa 2! ¡Yo! ¡Manzámenos en la cocina! ¡Mmm! ¿Aquí comes? Sí, yo. Aquí hay manzana para Pacopa 2. Pacopa 2. Está mucho bien. Aquí es para lavarse las manos. Ok, tú. ¡Uh, que iba! ¡Sí! ¡Vas a lavar tus manos! David, estamos en la sala de puertas. Aquí puedes jugar. ¡Qué quiero! ¡Vamos! ¡Jugar! ¡Este es preescolar! David, vamos a jugar uno. David, ¿qué color quieres? ¿Color? ¿Rojo? Ok, yo no tiene. ¡Oh, yo tiene! Es como David habla español. Hola, buenos días. Eh, quiero comprar un helado. No, no. Mejor 5 helados. Entonces tu papá dirá, ¿5 helados? No, David, muchos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues yo dije, sí, sí, sí. 5 helados. Por favor, 5 helados. ¿Y cuál es tu sabor favorito, tu helado favorito? Pistaccia. Pistaccia. ¿Y tú? Eh... Vanilla. Ah, vainilla. ¡inos. ¡Eh! Ya está saliendo. Qué, qué. D肌ießen. Gracias, espera.